Buenas noches, buenas tardes o buenos días, donde sea que estén. Y para aquellos de ustedes que están celebrando hoy el Día de Adelaide Hall, les deseo un feliz y bendecido día junto a sus seres queridos. Mi nombre es Marwa Fatafta y soy la gerente de políticas del Medio Oriente y del Norte de África para Access Now. Y es un verdadero placer para mí estar moderando la ceremonia de clausura de lo que ha sido una increíblemente inspiradora, emocionante y también agotadora semana en RightsCon. Quiero comenzar con un comentario personal para decirles que me parece increíble que cada uno de nosotros esté sentado ahora mismo frente a una pequeña pantalla en muchos distintos rincones del mundo. Todos con diferentes orígenes, literalmente hablando. Sin embargo, aquí estamos saliendo de una semana en RightsCon con un fuerte sentido de comunidad y con mucho entusiasmo, energía, creatividad y resiliencia. Esto realmente me llena de una gran dosis de esperanza. Sabiendo que avanzamos hacia el futuro y estamos preparados para los desafíos que están frente a nosotros ante la inmenente pandemia de la COVID-19 y los muchos problemas estructurales y sistemáticos que ha significado y que ha sacado a la luz e indicado en las sociedades, tal como injusticias económicas, sociales, raciales, discriminación, colonización y su continuo legado, el patriarcado, el capitalismo, de la vigilancia, lo que sea. A veces siento que cada vez que miramos alrededor hay tantos incendios y humo que se vuelve a veces difícil encontrar un parche despejado de cielo azul y tan cursi como pueda sonar esto. Pero para mí, RightsCon hizo exactamente eso, nos unió como comunidad, nos brindó un espacio para pensar de manera colectiva, para ser solidarios y poner límites a muchos de los problemas que estamos enfrentando. Quiero detenerme aquí y hacer una pausa para reflexionar mientras convocamos ahora a muchas de las personas y comunidades que se encuentran actualmente en primera línea, luchando por los derechos humanos, protestando en las calles, luchando en los tribunales. Muchos de ellos están todas las rejas por hablar y defender nuestros derechos, como en Egipto, en India, en Myanmar y en muchos otros lugares. Y solo para darles una descripción general y recalcar lo que ha estado sucediendo esta semana, como todos nosotros nos hemos unido para discutir temas sobre derechos digitales y libertades en Internet. Por ejemplo, en Hong Kong esta semana, cuatro estudiantes activistas fueron arrestados y acusados bajo la recién adoptada Ley de Seguridad Nacional. Incluso en países donde existen salvaguardas democráticas en papel, a pesar de eso, muchos gobiernos continúan socavando la libertad de prensa y atacando a los medios de comunicación independientes y a los organismos sin fines de lucro independientes. Por ejemplo, en Hungría, el editor en jefe del mayor sitio independiente del índice de noticias en línea fue despedido tras una presión inminente financiera y política. Luego, el Consejo Editorial de 80, 100 personas también renunciaron y ahora enfrentan las represalias. También estamos muy perturbados por las recientes noticias de los Estados Unidos con respecto a que el Fondo de Tecnología Abierto estaba aportando el 80% de los proyectos y servicios de Internet y ahora está paralizado debido a retrasos arbitrarios en la financiación, poniendo en peligro la vida de millones que confían en sus tecnologías en todo el mundo. Y así, la lista de violaciones a los derechos humanos es muy larga y bastante sombría. Sin embargo, en un tono menos serio, quisiera mencionar uno de mis títulos de libros preferidos de la autora y la poeta afroamericana Alice Walker. Se titula, Los tiempos difíciles requieren bailes furiosos. Y tal vez si estuviéramos en Costa Rica, esto es lo que probablemente haríamos después de la ceremonia de clausura. Pero dado donde estamos, yo diría que los tiempos difíciles requieren de una imaginación radical. Así que después de una semana de muchos debates interesantes sobre los asuntos que estamos enfrentando, pensando en el futuro, ¿cómo podemos construir sistemas justos y equitativos para el futuro? ¿Cómo podemos tener tecnologías que nos conecten sin abusar de nuestra privacidad y datos personales? ¿Qué tipo de internet nos gustaría tener en el futuro? Y para ayudarnos a pensar en estas preguntas y compartir sus visiones para el futuro y volver a imaginar nuestros presentes. Sin más, me gustaría darles la bienvenida a los distinguidos invitados y ponentes para el día de hoy. Nicholas Thompson, editor en jefe de la revista Wired. La comisionada Antonia Urrejola Noguera, relatora sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Zahid Radej Hussein, excomisionado de las Sanciones Unidas y miembro de la Junta para la Facultad de Derecho en Penn Law. Entonces, tendré un sesgo total y le cederé la palabra a nuestra ponente mujer, la comisionada Antonia. Los derechos de los pueblos indígenas es uno de los principales temas en RightsCon e intentar visualizar un internet inclusivo y descolonizado para las comunidades indígenas, para muchos más en todo el mundo. ¿Existen estándares interamericanos sobre el derecho de los pueblos indígenas que hay que tomar en cuenta con respecto a la brecha digital y el acceso a internet? Tiene la palabra. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación a los organizadores y también es un honor estar aquí con mis copanelistas. También me gustaría saludar a todos los que están escuchando desde donde sea que se encuentren. Creo que este es un evento realmente bueno y lamento mucho que no pudimos hacerlo en Costa Rica. Hubiese sido mucho más representativo. También podríamos haber estado con los pueblos indígenas en la reunión. Pero bueno, estamos en medio de la pandemia, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Como nadie hubiera imaginado antes de la pandemia, lo que el mundo vive hoy y la llegada del virus, sin duda, ha desafiado el impacto que la tecnología tiene hoy sobre la sociedad actual y los derechos humanos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el contexto de la COVID, yo misma he visto la importancia de la tecnología y he podido sostener un diálogo con diferentes organizaciones y líderes de los pueblos indígenas en todas las Américas, algo que antes no habríamos hecho. Así que creo que nos ha mostrado la importancia de la tecnología y hemos podido observar como un gran grupo de líderes indígenas se han apropiado de la tecnología. Han estado usando teléfonos celulares, radios comunitarias, televisiones, producción de videos, mensajes instantáneos y esto está empezando a ser parte de su vida cotidiana. Y están usando la tecnología como una forma de resistencia cultural y política, desarrollando y comunicando estrategias comunitarias sobre su derecho a la autonomía y la autodeterminación. Yo misma he estado en encuentros con pueblos indígenas de las Amazonas y los he visto con sus celulares, moviéndose de un lado a otro, incluso subidos en los árboles. Y no estoy bromeando cuando digo esto, para encontrar señal de internet y poder reunirse con la comisión. Entonces, por supuesto, esta pandemia es algo que ha sido terrible para el mundo actual, pero también nos ha obligado a buscar oportunidades en cuanto a la tecnología. Y antes de hablar de los estándares humanos interamericanos, creo que tenemos que hacernos algunas preguntas, especialmente a las personas que están aquí conmigo hoy y también a las personas que están escuchándonos el día de hoy. Hay muchas preguntas sobre cómo podemos aprovechar estas oportunidades y también cómo podemos apoyar a los pueblos indígenas abordando estas brechas y tecnologías. También debemos preguntarnos cómo trata la tecnología a los pueblos indígenas. ¿Cuánto de ese trato es con su participación y con su consentimiento? ¿Tienen los pueblos indígenas las mismas posibilidades de hacer uso de la tecnología en comparación a otros actores de la sociedad? Es distinto. ¿Los jóvenes de diferentes medios contribuyen a la transmisión de su memoria histórica o de su supervivencia física o cultural? O al contrario, tal como algunos líderes indígenas señalaron en alguno de los eventos llevados a cabo esta semana, ¿acaso el acceso a los distintos medios de comunicación o ponen en riesgo su patrimonio e incluso puede significar la extinción de su cultura? ¿Qué pueden hacer las organizaciones que trabajan con nuevas tecnologías como AccessNow? ¿Qué pueden hacer para garantizar el acceso de los pueblos indígenas al internet, a la información? ¿Qué pueden hacer las organizaciones para el desarrollo de sus capacidades? Especialmente con respecto a los más ancianos de las culturas, los ancianos que son fundamentales, a los jóvenes. Ellos mismos no entienden el uso de estas nuevas tecnologías. Hay temas urgentes en los que debemos enfocarnos. Hay tantos problemas que abordar y sin duda muchos ya se han discutido en estos días. Me parece que RightsCon ha sido muy visionario cuando planteó estos temas antes de la pandemia. Y por supuesto hoy con la COVID-19 nos ha sido palpable. La brecha digital ha sido más evidente que nunca. En este sentido, antes de responder a la pregunta que me hizo, estamos hablando sobre pueblos indígenas y el acceso a tecnología cuando hablamos de la separación digital y la brecha. Estamos hablando, por ejemplo, de la semana pasada en Tuchevele, se presentó el caso de una familia quechua en la región de los Andes, cuyos niños tenían que caminar todos los días hasta la montaña más alta para poder conectarse con un tan solo teléfono celular que los tres niños ocupaban para recibir clases en línea. De eso estamos hablando cuando nos referimos a pueblos indígenas, a tecnología y la brecha que vemos hoy. En otro caso, una maestra que trabaja con niñas mapuche, quienes no tienen tecnología, no tienen que hacer internet, ni computadoras, ni teléfonos celulares. Y entonces, ¿qué hizo su maestra? Ella va todas las semanas, una vez por semana, a caballo a visitar a todos sus alumnos para darles tareas. Y la semana siguiente, ella va a recoger las tareas y les asigna nuevas tareas. Entonces, por supuesto que la brecha digital es de importancia cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de sociedades democráticas en un mundo pospandémico. Y debemos hacernos cargo de estos temas con urgencia. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana tienen algunos estándares sobre estos temas. Y esos estándares están, en primer lugar, incluidos en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Establece en el artículo 14 y dice, y lo siento que lo lea, pero es importante ver que ya tenemos estándares sobre estos temas. Dice que los pueblos indígenas tienen el derecho a promover y a desarrollar todos sus sistemas de comunicación y medios, incluyendo sus propios programas de radio y televisión, y tener igualdad de acceso a todas las demás formas de comunicación e información. Los estados tomarán medidas para promover la transmisión de programas de radio y televisión en lenguas indígenas, particularmente en regiones donde hay presencia indígena. Los estados apoyarán y facilitarán el establecimiento de estaciones indígenas de radio y televisión, así como otros medios de información y comunicación. Esto que acabo de leer, por supuesto, es crucial en el contexto de la pandemia, porque a pesar de la situación generalizada de acceso limitado a los medios de comunicación, hemos visto la importancia de campañas informativas que los pueblos indígenas han desarrollado para informar a sus miembros sobre la COVID-19 y medidas de prevención en sus propias lenguas, asegurando así la relevancia cultural de estos medios de transmisión de información. La Comisión Interamericana tiene una resolución, la resolución 120, y esta aborda precisamente la pandemia y los derechos humanos, hace recomendaciones a los estados miembros de la OEA con respecto a diferentes temas relacionados, por supuesto, a la pandemia y a los derechos humanos. Pero uno de los problemas es exactamente que los estados deben garantizar que los pueblos, en particular los grupos vulnerables, tengan acceso a Internet y a otros tipos de medios. Estamos hablando de un continente donde 20, disculpas, donde el 23% de la población actualmente no tiene acceso a Internet. El Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que en América Latina los pueblos indígenas tienen menos de la mitad de acceso a teléfonos móviles que sus pares que no son indígenas. En Bolivia, el acceso a Internet es cuatro veces menor para los indígenas que para los no indígenas. El acceso a una computadora es mucho menor para indígenas en Bolivia, Brasil, Perú y Colombia, y esto implica una evidente exclusión digital. Y si no abordamos estos temas que, por supuesto, tienen un impacto sobre los derechos humanos, tienen un impacto en la democracia, esto es uno de los temas que la Comisión ha estado trabajando con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Y entonces, por eso pensamos que estos temas son tan importantes. Y lo que hemos estado discutiendo, especialmente esta semana, no solo en cuanto a los grupos indígenas y a los grupos vulnerables, y en particular en el contexto que tenemos hoy con la pandemia, ya que esta pandemia, por supuesto, aparentemente, llegó para quedarse por mucho tiempo, por lo que el acceso a Internet, por supuesto, tiene una dimensión en la democracia. ¿Cómo podemos acceder y garantizar los derechos humanos a todos? Eso lo quiero para concluir con respecto a este tipo de situaciones. Y quisiera mencionar que tenemos un caso que acaba de ser enviado hoy a la Corte Interamericana con respecto a estos temas que estamos discutiendo ahora. Se trata del pueblo indígena de Zumpango en Guatemala y radios comunitarias. Toda la legislación en Guatemala, y no voy a entrar en detalles del caso, pero toda la legislación en Guatemala está en contra, está en contra de la inclusión de los derechos humanos para los pueblos indígenas. Y tenemos este caso que va a ser muy importante en relación con estos temas. El caso es de abril, lo enviamos a la Corte en abril, justo cuando comenzaba la pandemia. Creo que será muy importante porque podremos discutir los estándares interamericanos en un caso por primera vez ante la presencia de la Corte Interamericana. Creo que son mis primeros comentarios al respecto. Es un poco desordenado hablar de tantos temas. No hay mucho tiempo, pero una vez más quiero agradecerles por esta invitación y yo pienso que este es un tema muy importante. Si hubiera sido antes de la pandemia, hoy sigue siendo totalmente crucial que los estados, organizaciones internacionales y las empresas de tecnología también aborden la brecha, aborden esta brecha digital. Por supuesto que el Internet es muy importante para las personas y para la democracia en las Américas y en todo el mundo. Muchas gracias por capturar las principales duchas de las comunidades y pueblos indígenas de todo el mundo, especialmente cuando se trata de Internet y las nuevas tecnologías. Ahora trasladaremos la conversación a Nick. Me refiero a usted, Nick, es el editor de una de las revistas más destacadas en tecnologías y el impacto de esas tecnologías en nuestra política y en nuestras sociedades. Desde su posición y también pensando en el futuro, ¿qué cree que nos espera? Me refiero a estar ahorita mismo en RitesCon. Obviamente es una conferencia sobre la intersección entre los derechos humanos y la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos incorporar los derechos humanos en las nuevas tecnologías que están surgiendo, no solo en Silicon Valley, sino también en muchas otras partes del mundo? Oh, esa es una pregunta fabulosa. Me refiero a que la forma en que yo lo concibo es que la lucha por la democracia y los derechos humanos con respecto a la tecnología es la historia de nuestro tiempo. Cuando se inventaron esas tecnologías, cuando empezaron a convertirse en una gran parte de nuestras vidas hace 20 años, me parecía inevitable pensar que el Internet conectaría a las personas haciendo que la información fuese accesible, acelerara la democracia y aumentaría los derechos humanos, la igualdad. Lo que hemos visto es que con el tiempo ha sucedido lo contrario. Ha ayudado a los estados autoritarios. En muchos casos ha llevado a la democracia a un segundo plano. En realidad aceleró la desigualdad. Pero creo que lo que ha sucedido en el último par de años y se refleja con el éxito de RightsCon, con cosas extraordinarias que se han discutido en RightsCon, las iniciativas que se han lanzado en RightsCon, se vuelve cada vez más claro que todos se están dando cuenta de esto. También está claro hasta cierto punto que las audiencias antimonopolio en Estados Unidos hace solo dos días. Así que creo que la conversación sobre la tecnología está cambiando. La suposición inicial era que la tecnología inevitablemente generaría más democracia, derechos civiles, derechos humanos. Ahora casi todo el mundo se está dando cuenta que no es el caso. Los próximos años van a ser justo acerca de esta lucha. Cómo fomentar los derechos fundamentales en la inteligencia artificial común. Cómo utilizar la tecnología para empoderar a los medios de comunicación e información imparcial en lugar de desempoderarlos. Cómo utilizar la tecnología para facilitar la democracia en lugar de solo facilitar el autoritarismo. Esa es una forma de decir que no sé exactamente qué va a suceder en respuesta a su pregunta, pero me siento mejor acerca de dónde estamos ahora, al menos en cuanto a la conversación, mejor de lo que me sentía hace un par de años atrás. La edad de la inocencia al pensar que el Internet liberaría al mundo de la edad de la experiencia donde exactamente la conversación o el enfoque sobre los derechos humanos debería estar justo en el centro de las nuevas tecnologías. Quiero profundizar un poco más en algo que usted ha mencionado, dado que muchos medios independientes, agencias, organizaciones, están actualmente bajo ataque. ¿Qué debe hacerse para que estas organizaciones sobrevivan? ¿Qué se requiere de nuestra comunidad y de los gobiernos, organizaciones internacionales y tal vez otras organizaciones de medios de comunicación también para mantener a flote la libertad de prensa en estos tiempos? Sí, bueno, sabe que hubo una propuesta a principio de esa semana en Access Now acerca del financiamiento público a organizaciones de medios imparciales, hacerlos, bueno, obviamente financiados con fondos públicos, organizaciones de medios imparciales en todo el mundo. Lo que considero una iniciativa muy digna, uno de los grandes cambios que deben suceder es en cuanto a los algoritmos de lectores y de alguna manera la economía para asegurarse de que estén dando prioridad a la verdad, priorizando a las personas que están haciendo su mejor esfuerzo para hacer las cosas bien y no usar los algoritmos para solo dar prioridad a la indignación y a la emoción. Creo que eso es un error fundamental de la plataforma de redes sociales, sobre la que sucede tanto discurso democrático, en la medida de que algunos algoritmos e inteligencia artificial que impulsa todo esto pueda empujarnos hacia la verdad, la precisión, la equidad y que finalmente ayude a las organizaciones de medios y luego también le incumbe a las organizaciones de medios y por eso la revista Wired tiene esta lucha, que construir modelos de negocios viables, ciertamente Estados Unidos, por un largo periodo de tiempo hubo un monopolio sobre una forma de publicidad. Ese monopolio desapareció ya que es la forma en que funciona el capitalismo. El capitalismo a menudo se combina con la democracia por lo que corresponde a las organizaciones de medios como Wired identificar nuevos modelos de negocios para que el público reconozca el valor cívico de lo que hacen las organizaciones como esta y apoyarlas. Es una combinación de acción del gobierno, la acción filantrópica, la gente, los propios periodistas y la estructura subyacente del internet. Todo tiene que actuar al unísono para reconocer que la sociedad civil, la democracia, funciona mejor si la prensa puede ser libre y si la prensa puede ser imparcial. Muchas gracias, Nick. Continúo entonces con nuestro tercer ponente, Seid. Estoy tan feliz de que estés con nosotros y totalmente aprovecharé el hecho de que ambos venimos de la misma región. Como palestino quisiera escuchar sus puntos de vista, así también como su visión sobre la región. Hay muchas regiones en el mundo, pero en especial a nuestra parece haber una interesante contradicción. Por un lado, todavía estamos lidiando con problemas antiguos como el desempleo, la pobreza, la guerra, derramamiento de sangre. Sin embargo, en el mismo tiempo, muchos gobiernos en la región están tratando de apresurarse en adoptar nuevas tecnologías como identificadores digitales y otras herramientas de procesamiento de datos y así sucesivamente, con muy poca consideración por los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que es el camino por seguir para que salgamos de esto? Quiero decir, de esta crisis de prioridades. Bueno, gracias Marwa por invitarme. Estoy encantado de estar aquí hoy. El día de hoy debería tener el día libre, pero aquí estoy con ustedes. Gracias Brett y Nikki. Ha sido una excelente semana de ponencias y he disfrutado los paneles e incluso para muchos de nosotros que hemos trabajado en este espacio. Cuando sentimos que ya empezamos a saber todo, surge la extraña sorpresa o aquel detalle que antes no sabías y eso hace que esta sea una conferencia inmensamente valiosa. Así es que gracias por invitarme. Voy a comenzar por no responder a su pregunta. En esta primera parte de mi intervención, creo que al escuchar a Nick no puedo evitar sentir que la era digital de una manera u otra nos ha deshumanizado. Ha creado bits a partir de nuestras vidas. Nos ha convertido en individuos superficiales, partiéndonos de una empresa a la otra. Nuestras vidas están en bits. Nuestros pensamientos están en bits. Nuestras economías están en bits. Nuestra vida política está en bits. Y cuando hablamos de la regulación de este espacio, yo argumentaría que debemos hablar menos o prestar menos atención a la regulación legal y necesitamos invertir más tiempo pensando en la regulación contextual de este espacio. El mundo se está desmoronando y los hemos escuchado una y otra vez durante los últimos días. Y retomaré el tema del Medio Oriente, la región Mena, en unos minutos. Y eso es lo que al final va a determinar a dónde debe dirigirse la industria tecnológica. Les daré un ejemplo rápido. La situación entre China y los Estados Unidos es muy preocupante para todos. Y a través de una serie de errores de cálculo, fácilmente podemos ver una confrontación gigante entre estas dos potencias nucleares. No es difícil predecir esto, así que vamos a suponer. Y podemos ver que China está siendo dirigida hacia una posición muy nacionalista y también los Estados Unidos. Me refiero a que el presidente Trump no tiene reparos en reconocerlo. Y digamos que en aras de la discusión tenemos algo menor a un conflicto o un gran conflicto desenvolviéndose. Y si yo fuera un chino americano viviendo en los Estados Unidos, estaría muy preocupado, ¿verdad? Hemos visto esto antes. No habría campos de internamiento, pero es bastante posible que el gobierno de Estados Unidos abordara las empresas tecnológicas y les diría, denme todo lo que tienen, sobre todos mis ciudadanos chinos. Necesito saber qué están haciendo. Y en ese punto, donde las empresas de tecnología van a ponerse a prueba y ahí veremos qué posturas van a adoptar. No estoy tan convencido de que muchas no entregarían los datos. Tal vez una o dos empresas líderes. Pero no estoy impresionada por el resto. Eso sería un punto muy revelador. Y espero que podamos hablar de eso. El Medio Oriente, sí. Me refiero a que hace unos años pasé una semana en Silicon Valley y me asombré por lo que vi en términos de tecnología. Y luego, 10 días después, estaba en Trípoli, en Libia. Y me refiero a una situación donde no había absolutamente ninguna ley ni orden, completa inseguridad, violencia del tipo más terrible, la gente viviendo con grandes angustias, sin saber si iban a vivir un día más. Y se me ocurrió que realmente la distancia entre Silicon Valley y Libia no era tan grande, no era tanta. Y si imaginas una guerra cibernética donde la red eléctrica es exterminada en este país. En general, yo vivo en Estados Unidos, ¿sabes? Pero tan pronto nos convertiríamos en una Libia. Ya con la COVID podemos ver el estrés y las tensiones de la sociedad aquí. Ya sabes a lo que me refiero. Entonces, si estamos atrapados en este tipo de espacio donde parecemos que somos incapaces de graduarnos y sacarnos a nosotros mismos de la miseria que tanta gente experimenta en el día a día. Y tengo un comentario positivo, pero lo voy a dejar para el final. Quiero decir que tengo una pregunta adicional para usted, siendo el ex alto comisionado para los derechos humanos. Y este año es el aniversario número 75 de la ONU. Y le quería preguntar, ¿qué debe cambiar para asegurar que la relevancia de los órganos de las Naciones Unidas en la era digital sigan siendo relevantes? O sea, ¿cómo podemos nosotros y nuestras comunidades vigilar este pilar de los derechos humanos, que desafortunadamente es el menos financiado de los pilares de la ONU? Bueno, sabe que para todos nosotros en la comunidad de los derechos humanos, sí entendemos su importancia. Es sorprendente cuantos fuera de nuestra comunidad no lo entienden, especialmente en el hemisferio norte. Casi nunca figura en la literatura de negocios, casi nunca aparece en la literatura académica, fuera de la literatura jurídica o lo que se hace específicamente en tema de derechos humanos. Y mire que la ONU es un reflejo del mundo. La ONU, y lo he dicho durante mucho tiempo, es tan patética o tan grandiosa como el mundo exterior. Es un reflejo de todo esto, de todos estos grupos, el G20, G8, G7 y así sucesivamente. No va a ser mucho mejor porque esencialmente la reforma tiene que comenzar dentro de los estados y luego es una especie de brío que se esparce con una especie de gracia sobre las organizaciones internacionales. En este momento, creo que la COVID ha demostrado qué fracaso somos como humanidad. Me refiero a esta pandemia, este coronavirus. Me refiero a que no es nada nuevo para nosotros. Desde que los seres humanos comenzamos a recorrer la tierra, hemos tenido enfermedades, pestilencias, luego vino la peste negra. Me refiero a que no es nada nuevo para nosotros. Sin embargo, somos incapaces de crear sistemas mediante los cuales un grave brote de salud en un país no afecta a todos los demás. Quiero decir, es una terrible acusación para nosotros mismos y creo que parte del problema es que tenemos esta creencia en las maravillas de la tecnología que también nos han hecho aceptar la arrogancia de los que la venden como si fuese a solucionar todos nuestros problemas. Los problemas en realidad son problemas humanos y deben comenzar con un liderazgo global de mucha mejor calidad. Porque a menos que tengamos eso, creo que estamos en peligro. Siempre recuerdo los comentarios que Niels Bohr hizo a Franklin Delano Roosevelt en 1944 cuando le dijo, sí, la bomba atómica puede darles ventaja militar temporal y una guerra muy brutal, pero será una amenaza perpetua para la sociedad humana. Y me temo que aquí es a donde está la tecnología. Va a ser una amenaza perpetua. Sin embargo, hay un aspecto positivo. Incluso veo el increíble trabajo de Max Schrems y obtuvimos la decisión dictada por el Tribunal de Justicia Europeo el otro día. Me refiero a la política sin nombre del escudo de la privacidad. Quiero decir que es asombroso lo que un solo activista puede lograr. Y ahora con tantos que están trabajando con Access Now y también participando en RightsCon, creo que también hay mucha esperanza. Muchas gracias. Y en una nota positiva, creo que inconscientes del tiempo que hemos alcanzado muy rápido, hemos llegado al final de nuestra sesión. Quiero agradecerles mucho por estar con nosotros hoy y por compartir sus visiones y reflexiones que han sido muy valiosas. Ahora moveré o cederé la palabra a mi colega Nikki. Nikki es la directora de RightsCon. Y quiero decir rápidamente, Nikki, antes de entregarte el micrófono, lo impresionada que estoy y supongo que también todos los demás que estamos viendo y asistiendo a RightsCon sobre lo increíble que estuvo y lo tan bien organizado. No es nada menos que magia. Te lo dije fuera de línea, pero quiero decirlo nuevamente en línea. Muchas gracias otra vez. Y tienes la palabra, Nikki. Muchas gracias, Marwa. Muchas gracias a los ponentes que describieron una especie de estado en el que estamos después de terminar cinco días de RightsCon. Y me alegro que Marwa haya usado palabras tan hermosas para describir alguna de la imaginación radical que se ha demostrado en RightsCon y que los ponentes realmente comentaron sobre el estado en el que nos encontramos y lo que debe suceder. Y saben, cada año creo que todos quedamos impresionados, como siempre, por el compromiso, dedicación, energía y resiliencia de esta comunidad. Y eso es más visible que nunca aquí en RightsCon en línea. Lo que hemos logrado aquí fue una tarea que no hubiera sido posible sin ayuda de muchísimas personas, sin el arduo trabajo del equipo de RightsCon, Sara, Dafne, Mariana, Rodrigo, Kayla. Espero que todos se unan a mí en agradecerles por su incansable trabajo para hacer esto en línea. Y a muchos más del equipo de Access Now, ya conocen a Brett, que tiene una inquebrantable confianza de que podríamos hacer esto en línea y convertirlo en un espacio para que todos conectáramos y coordináramos. Joe, Caroline, Melissa, St. Juliana, Tom, Ben, Nina, Peter. Y podría continuar para siempre en términos de las personas que realmente pusieron trabajo detrás de todo esto. Y un gran, especial agradecimiento a TextChange, a su equipo que desempeñó un papel fundamental en repensar cómo se vería esto en un contexto en línea. Muchas gracias a Ariana, Shannon, Liggy, a cada uno de los moderadores técnicos que nos ayudaron en las sesiones y entendieron cómo poder traducir todo esto a un contexto en línea. Y por último, pero seguramente no menos importante, quiero agradecer a los patrocinadores que se unieron a nosotros a poner a prueba una plataforma y esperamos continuar trabajando con todos ustedes en el 2021. Creo que una gran pregunta que permanece, que estoy seguro que muchos se hacen, es ¿qué sigue? Y bueno, primero el equipo de RightsCon y Access Now se va a tomar un tiempo para descansar antes que resurgamos para el próximo ciclo. Pero a corto plazo muchos de ustedes han estado preguntando acerca de la plataforma, qué les sucede y hay grandes noticias para ustedes. Y es que la conversación no termina aquí después de las ceremonias de clausura, sino que podremos continuar viendo el contenido alojado en la plataforma por los próximos días. Ha sido creado por todos ustedes, para todos ustedes y seguirá siendo disponible. Y vamos a pensar en nuevas formas de mostrar esas conversaciones importantes y continuar edificándonos a partir de ellas. A continuación deseando poder hablar con todos los que hemos estado aquí y logrado aquí momentos para celebrar los éxitos, documentar los resultados, qué funcionó, lo que no funcionó, para que podamos adaptarnos y hacer la próxima cumbre del año que viene incluso mejor. Y saber si podemos reunirnos en persona o no es algo que queda por ser determinado en la medida que evolucione el contexto actual. Pero podemos estar confiados en la experiencia en línea que nos ha demostrado el potencial y la oportunidad que tenemos en la creación de espacios para discutir, proteger y expandir nuestros derechos humanos. Yo creo que hay una cosa ahora que es muy importante y quiero que todos lo sepan y es que RightsCon y la comunidad RightsCon se volverá a reunir en 2021. Así es que en nombre de todos nosotros, gracias por acompañarnos en este viaje juntos, gracias por acompañarnos en nuestra novena cumbre anual y la primera iteración en línea de RightsCon.